Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Llegábamos a la década de los 90 y casi sin enterarnos. Y el equipo de Miguel Indurain cambiaba de patrocinador. Reynolds abandonaba tras una porrada de años, 10 years, como patrocinador. Y tomaba el mando total, la entidad, para esto. Cuéntenoslo todo. El equipo sufría 5 bajas para afrontar esta nueva década. El exitoso rodador hispano-francés Marc Gómez colgaba la bicicleta. El no menos exitoso José Luis Laguía se marchaba en Lotus Festina de Blanco Villar. Melchor Mauri comenzaría sus años de éxito en el equipo 11. El colombiano Julian Palacio se marchaba al Manzana Postobón. Y el brasileño Gabriel Sabiao afrontaba el final de su carrera en el Salgueiros Landimar portugués. Y para suplir estas bajas llegaban 8 corredores. El zamorano Marino Alonso que llegaba del Teca. El palentino de Bertavillo. Jesús Cruz Martín, conocido como el Pantera. Un clásico hombre de fugas que llegaba del equipo 11. También Juan Martínez Oliver de Almería. Un espectacular contrarrelojista que llegaba del Kelme. Y ojo, que había ganado la contrarreloj del penúltimo día del Tour de Francia de 1988. El Tour ganado por Perico. También llegaba el corredor guipuzcuano Deisa Sondo. Joking Mújica. Que llegaba tras 3 años en el Caja Rural. Aunque este último año el equipo había cogido el patrocinio de la empresa vinícola Paternina. Y subían de aficionados Aitor Garmendia, ahí está, Francisco San Román, José Luis Santamaría y José Ramón Uriarte. Miguel Indurain afrontaba ya su séptimo año como profesional y ya era uno de los pesos pesados del equipo junto a Perico Delgado. Indurain empezó la temporada a tope ganando una etapa en la Vuelta a la Comunidad Valenciana en febrero. Y en marzo se volvió a imponer a Stephen Roch en la general de la París Niza. Su segunda parís Niza y además venció en solitario en la etapa quinta con final en Montfaron. Quedó tercero en País Vasco y ganó una etapa con final en Legazpi. Y también quedó cuarto en la flecha balona ganada por Moreno Argentín. Miguel estaba haciendo un gran año y daba un paso de gigante como vueltómano. Al acabar séptimo en una Vuelta a España ganada por el corredor del Seur Marco Giovanetti. Un séptimo puesto conseguido a pesar de ayudar en todo momento a que Pedro Perico Delgado doblegase al italiano. Perico al final quedó segundo. Y así llegábamos al Tour de Francia. Pedro Delgado acudía una vez más como jefe de filas del equipo. Pero este año iba a ser distinto. El Tour lo ganaba por tercera vez el estadounidense Greg Lemon. Y Delgado hacía cuarto en la general a más de cinco minutos. Indulain hacía top 10 por primera vez en su carrera. Pero se había dejado demasiado tiempo trabajando para su líder. Sobre todo en la etapa once con final en Alpeduez. En la que Indulain se marchó casi de inicio para hacer de puente a Perico Delgado. Se fugó coronando la Madeleine. Ahí está. Subió en solitario el Glandón. Siempre esperando el ataque de su compañero por atrás. Al finalizar el descenso del Glandón. Indulain espera a Delgado que llegaba por atrás con Lemon y Gianni Buño. Y comienza una espectacular exhibición hasta pie de Alpeduez. Donde se aparta. Finalmente la etapa la ganó Gianni Buño con Lemon a su rueda. Ahí está. Y Pedro Delgado no pudo aguantar el ritmo y finalmente cedió 40 segundos. Indulain después de ese esfuerzo subió al Peduez como pudo y perdió 12 minutos en la línea de meta. 12 minutos clave. Pero su consagración definitiva llegó en la etapa 16. Etapa montañosa de 215 kilómetros entre Blagnac y Luz Ardidén. Y Luz Ardidén está aquí. ¿Veis? Eso es. En los Pirineos. Ahí está. Una estación de esquí que está muy bien. Muy bien, Luz Ardidén. Muy bien. Delgado había sufrido una gastroenteritis, o sea, enteritis. Y su cuerpo no le respondía como él quería. Por lo que animó a Indulain a que se metiera en carrera y que lo intentara de lejos. Subíamos el Col d'Aspen, el Tourmalet y finalmente Luz Ardidén. Un puerto de 13,3 kilómetros y con una media del 7,4%. Comenzando el puerto, Greg Lemmon se da cuenta de la mala cara que llevaba Pedro Perico Delgado. Y también el líder de la carrera hasta ese momento, el italiano Claudio Chiapucci. Y salta del grupo, llevándose solo a rueda a Marino Lejarreta y a Miguel Indulain. Lemon ve que hace daño y mantiene un ritmo duro que suelta a Marino Lejarreta. Pero Indulain, sufriendo mucho, consigue aguantar a su rueda. Con la excusa de que tiene por atrás a su líder, Miguel no le da a Lemon ni un solo relevo. Y ahí atrás hace a su ritmo toda la subida. Bueno, finalmente le da un relevo. El último relevo, que es el bueno, a falta de 400 metros para coronar. Ahí está en una curva derecha, Indulain se pone delante y le cambia el ritmo sentado. Ahí lo ven, como pueden ver. Y el campeón del mundo, que era Greg Lemmon ese año, paga el esfuerzo realizado y no consigue agarrarse a su rueda. Y ahí está Indulain, entrando en meta, aplaudiendo y haciendo ahí un giro extraño con la muñeca en el aire. Y de esta manera, conseguía así su segunda victoria de tapa en el Tour de Francia. Vaya añito llevaba nuestro amigo. Pero ojo, que con el espectacular estado de forma que trajo del Tour, conseguía imponerse en una clásica de San Sebastián que había preparado a tope. En Jace Keeble, a 30 de meta, se va con Marino Lejarreta y comienza a abrir hueco. Poco después, Marino se queda e Indulain vence en solitario, sacando casi dos minutos y medio a un grupo con Yalaver, Sean Kelly y Tony Rominger. Vaya añito llevaba nuestro amigo. En lo que queda de año también se impone en la crono de la etapa quinta de una vuelta a Burgos, que hace segundo por detrás de Marino Lejarreta, otra vez. Finaliza este añito con un puesto 12 en el Mundial, celebrado en Utsunimiya. 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 Un Mundial ganado por el belga Rudi Daenens y la selección belga hizo una exhibición espectacular. Llegaron dos corredores de su selección en fuga. Llegaron dos en fuga. Daenens y Dirk De Wolf. Difícil decidir quién pasa primero. Como veis ahí, De Wolf casi no sprinta. La victoria más importante de De Wolf en su carrera fue la Lieja Bastón Lieja del año 92. La más importante. ¿Tú qué harías? ¿Le sprintarías al colega o no? Y así se acababa 1990. ¿Y ahora qué? Pues a partir de ahora, queridos niños, comienza el tomate. Gracias por estar ahí y por aguantar hasta el final de este vídeo, que fue bastante. Compártelo si te apetece y suscríbete, pues si te da la gana. Pero que sepas que si te suscribes y activas la campanita ahí, obligas al señor YouTube a levantarse del sofá, que es lo suyo, y tener que ir ahí al ordenador y avisarte de cuando subo un vídeo nuevo. Ok, pues chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!